¡Ah! ¡Ey! Tengo que agacharme así. ¡No! ¡No! Yo le voy a querer. Yo le voy a decir que ya me hago. Sí, ya lo vi. ¡Qué ríjido! Se quedan mojadas las manos. ¡Majas! Para acercarlos. ¡No, y él, no está! ¡Mira todo! ¡No! 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 Como que una locita está jalando. ¡Mira, Nando! ¡Ja, ja, ja! ¡Dije, mira a la Jessica! No conoce, mira! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hola. ¿Dónde estás? Aquí. De preferencia. ¡Ah, no! ¡Que raro! ¡La cara le vas a pegar a palo! Si son muy altos mejor así, Neki. ¡¿Cómo?! ¡Un tiburón! ¡No! Es una ballena larga, mi hija. Si se te caliente es porque sí, güey. No, Julio, ¿sí no bromeamos? Hola. Está rellena, pero no brava. La mamá, la mamá. ¡Válvaro Garza! ¿Crees que no tiene músculo Garza? ¡Vale! Mi amor, venga. Sí, sí, sí. La mamá, la mamá. La mamá, la mamá. Ahorita no. La pichu de Arsina. Mucho. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Uy, qué asustada de risa! Ya lo voy a hacer. Sí, está asustada. ¡Una mente! ¡Qué rara la vida de suela a veces. ¡Mirane! No, a mí me pongo de algo. Todas las narices me han pongoado porque yo estoy jugando, estaba conmigo peines. ¡Mirane! ¡Hueva, le hubiera hecho vos también! ¡¿Ah?! Le hubiera hecho hueva! ¡Hay que sacarle el chusto vos! ¡Ay, está así la calabón! ¡Ay, 따라jame por ella! ¡Mirá! ¡Qué bonito! ¡Ay, mira buscando a ella! ¡No, tía! ¡Si, la malaöguna! ¡Weñue, weñate! ¡No! ¡No creo! ¡Quítese! ¡Tirate así con una tienda! ¡No te atiras! ¡Está ahí, va llenando! ¡Hola! ¡La Kelly! ¡No! 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 ¡Chaparra! ¡Subas para Chaparra! ¡Chaparra! ¡Chaparra! ¡No! ¡Nos subimos en esos de ahí! ¡Está bien! ¡Por el agua ahí! ¡No! ¡Aturrada pata! ¡Está ahí almorada! ¡Horrible! ¿Cuánto vale? ¡Va a tres! ¡Va a tres! ¡Va a otro! ¡Sí! ¡Pero me le echaron agua! ¡Ve! ¡Oh wow! ¡No! ¡No! ¡Dejémoslo ahí! ¡Dejémoslo ahí! ¡Se lo llevan! ¡Y si no hay que quede ahí! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Se aguantó! ¡Se aguantó! ¡Se aguantó! ¡Es peor que tronovo! ¡Ya a ver! ¡Bien! ¡Tranó algo! ¡Tranó algo! ¡Tranó algo! ¡Tranó algo! ¡Tranó algo! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Qué poquito están guindando! ¡No! ¡Pero aquí como a nadie le está agarrando! ¡Al pollo le va a ir! ¡Venga! 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 ¡Con todo y el palo! ¡El pollo! ¡Arriba! 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 ¡Viejo! ¡Usted quieto! ¡Vamos! ¡Arra fuerza! ¡Lujuria! ¡Lujuria! ¡Muy muy atrás del cuerpo! ¡Dale! ¡Aguantala nadie! ¡El nudo! ¡El nudo! ¡El nudo! ¡El nudo! ¡Ya te fuiste! ¡Cortala! ¡Garraste el lazo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya te chile! ¡Así estuviste! ¡Ey! ¡Verdad con la boca! ¡Y eso! ¡Cama! 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 ¿Sabes qué es lo que me lleva? ¡Que no se da por vencida! ¡Cama! ¡Ya vas a dejar! ¡Una vez! ¡Cama! ¡Y duele la mano! ¡Me duelen a mí! ¡Ya dejaba los dientes nadie! ¡Vamos nadie! ¡Esa es la actitud nadie! ¡Cama! ¡Muy atrás del cuerpo! ¡Ay qué lindo! ¡Mira jugando! ¡Todos andan! ¡Oh! ¡Mira que rato! ¡Mira a ver! ¡Mira chile! ¡Mira chile! ¡Mira chile! ¡Mira chile! ¡Por su culpa! ¡Por ir a buscar a usted! ¡No! ¡A la vez! ¡No! ¡Era hueva! ¡Uy! ¡A la vez! ¡A la vez si era! ¡A la vez si era! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me raspe las patas! ¡Por tu culpa Julio! ¡Gracias! ¡Conténtala Julio! ¡Julio contentala! ¡Vaya a ver! ¡No! ¡Qué gran risa! ¡LA! ¡Vaya a tirar una beba! ¡Ya! ¡Nos está ¡Javi! ¡Mira! ¡Cuesta sangre me salió de la junia ya! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Sangre bostiza! ¡Ah! ¡Estamos muy afuera! ¡No! ¡No! ¡No te asusta el carbón! ¡Con honores! ¡Está bonito! ¡No te asusta el carbón! ¡Venga, el huevo se va para atrás! ¡Las hermanas inglesas son bonitas! ¡Ahí ya siento el reújo! ¡Cállalo Jessica! ¡Suerte! ¡Más Jessica! ¡Más Jessica! ¡Este es el último! ¡Este es el último! ¡Este es el último! ¡Tiene oportunidad! ¡Las hermanas! ¡Las hermanas! ¡Las hermanas! ¡Las hermanas! ¡Las hermanas! ¡Para que vean que niega! ¡Cuando venía descascarando! ¡Las hermanas! ¡Y dios! ¡Es de 4K! ¡Cofeniendo a la AVI! ¡Hueva quiere prender una arma! ¡Sí! ¡Para que vean que niega! ¡Nos! ¡Yo también, me amo! ¡Ahí va tu amor, Mickey! ¡Mira cómo dejó las cosas! ¡No lo dejamos por favor! ¡Mire todo lo que está escurriendo la higiene! Nada mal está Jessica, de allí sí me tiro yo! De allí sí me tiro yo a Jessica, sin pensarlo. ¿De dónde está ella? ¡Julio! 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 ¡Ele marca el volado! ¡Te fue a traer, Mickey! ¡Nada! ¡Ele marcaba yo por los dedos! ¡Porque el líder! ¡No es nada, bicha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡A vos se fijan en eso, eh! ¿Te vino a tirar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Los dos van, uno por un lado y otro por otro! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Los dos van! ¡Los dos van, Jessica! ¡Los dos van, Jessica! ¡Tirate! ¡Mirate! ¡Mirate! ¡Ya le caí encima! Dayeli, quitate. Te pueden caer encima. Mirá qué cara, mafélico. Dayeli, te van a caer encima. ¿Por qué van a caer encima? Dayeli, qué van a caer encima. ¿En qué van a caer encima? ¿Tú van a caer encima? ¿Ya le fue que a ver? ¡Nikki! ¡Qué sello de mí me ha dicho! ¿Quieres a ver? ¿Quieres a ver? ¡No! 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 ¡Dame! ¡Hija! ¡Dame! ¡No! ¡El teléfono, Juanute! ¡El teléfono! ¿Por dónde te salvamos que este juez era ahogado? ¿Qué fue que inventó? ¡Ella ve! ¡Ah! ¡La que no puede nadar me inventó, va! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Vos dijiste! ¡Nada de la buena idea que me había caído un diente! ¡No dijiste que me ha caído un diente! ¡No dijiste otra vez! ¡No! 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 ¡Moreno, te tiraste, pues! ¡Moreno, te tiraste! ¡Por favor! ¡No lo leí! 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 ¡El punto es que se tiró! ¡No lo leí! ¡No lo leí! ¡Ponga, otra vez! ¡El punto es que se tiró! ¡No dijo de dónde! ¡Moreno, te tiraste! ¡Moreno, te tiraste! ¡Ay! ¡No lo leí! ¡No lo leí! ¡Ah, me despejo! ¡Te me he hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo leí! ¡Me está hujando! ¡Ja, ja! ¡Muy niño! ¡Ya pasó! ¡Algán me trae como un regalo! ¡Vaya! ¡Pues más de un regalo! ¡Julio Alemán! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde está Julio! ¡Puebord, todavía! ¡Puebord! 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 ¡Mantiga era! ¡Nada la marcaba! ¡Pero esto se tapa! ¡Sí! ¡Pero esto se tapa! ¡No, Alemán! ¡Ya la tenés! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la tenés, Alemán! ¡La batería baja! ¡Tocá los dedos! 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 ¡Chapana! ¡Dá el paso y da la mano también! ¡Te impulsás! ¡Ahí te fuiste! ¡Ahí te fuiste! ¡Ahí te fuiste! ¡La mano! ¡Ahí! ¡Agárra el nudo! ¡Agárra el nudo! ¡Agárra el nudo! ¡Agárra el nudo primero! ¡Que no! ¡El nudo! ¡Vaya! ¡Ahí! 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 ¡Vamos Johana! ¡ Edinburgh! ¡Bárbaro! no lo logró la baluta hiciendo porque yo siento que no aguanto eso ojalá hiciera eso con el cambio y hasta que lo logres eso es para quien se tira se tira no más que le va a doler la mano porque ahorita le doy no, 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 no aquí me tiro yo no, pero dejo una cara como Am Corea que envidioso ya como vos estás comido las uno comió ay como pelea como pelea y una porque están cholo y una porque las lombrices la están terminando como pelea vamos sorpresa solo vos te vas a caer con los hombres de aquí a un mes ella si se sube lo único que le da miedo agarrala con la vara y los ojos cierra dale jessica que no te tires de arriba no me golpea hija pero agarrate que caiga abajo te he soltado bueno te va a soltar el palo va a quedar permiso dale 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 que te va a tirar ya hiciste lo más difícil solo que no te voy a decir si porque no hiciste lo más así agachora o sentarte ahí si alcanzabas ahí cabal agarraba 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 Sí, ya no lo voy a hacer. ¡Oye, pila! ¡Ya no aguanto ya! ¡Vaya hora! Vengamos todos los días por 30 días, les aseguro que después nos vamos a poder subir ahí. Un sobre, debajo. Ya como tenga el callo. ¿Sabes cómo se puede subir? ¡Venga, a mí esa otra! ¡Hace todo! ¡Mmm, con cura, con cura! Ya cuando les curen, cuando les curen ya las ampollas. ¡Miren! ¡Pelada la banda! ¡Miren! ¡Yo así lo estoy haciendo! ¿Está de 15? ¿De 15? ¡Ya! ¿No quieres tirar el enano? ¡Vamos a empezar a pelar ya! ¡Nosotros delicados! ¡Somos así! ¡Raro! ¿No es que? ¡No! ¡Miren! ¡Me hizo una chica! ¡Tiene el mental! ¡Ven! ¡Ven y la garza le van a decir! ¡Trabajamos así! ¡Para poder subir así! ¡Y usted! ¡Ya trabajo así! ¡Yo no trabajo así! ¡Jajaja! ¡No! ¡Es fácil! ¡No! ¡Ni Julio no pudo subir! ¡Por ese no pudo subir! ¡Pero por la panza! ¡Jajaja! 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 ¡Para la primera me subo yo! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos Listo! ¡Vamos Listo! ¡Vamos Listo! ¡No vamos a perder eso para irnos! ¡Así como subí ahí Pulito! ¡Dale! 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 ¡Dale Marrano! ¡Dale Marrano! ¡Dale Marrano! ¡Así que va Marrano! ¡Uy! ¡Jajaja! Miren! ¡Como se preocupará Me Gili! ¡Dale che cual yo iba para la Peña! ¡Jajaja! 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 Mi fuerza mortal es... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya íbamos a cantar! ¡Jajaja! 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 En ejercicio que hacemos todos los días me he ayudado. Porque antes cuando me subía me sentía como como... como... ...ahora... ...y ahorita anda como que... ...los nos acercó... Miki! 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 ¿Está viendo lo que quería ver usted? Vaya, ¿por qué sube Julio y no sube y no puede subir usted? Uy, ya se venía! Camarón, ¿qué pasa? ¡Eh! Así como usted me dice, ¿qué pasa atrás? ¡No creemos! Ahí queda, ahí queda, ahí queda ¡Uy, uy, uy! Ahí queda, ahí queda ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Tóquenla, ya subió, ya subió ¡Jun, Julio! Mina, no! ¡Ay, Sus! ¡ Luigi! ¡Jun! ¡Ay, recapa! ¡Ah! ¡Armando! ¡Bus! ¡No! ¡No! ¿Lo sigo o hago otro? Tsh! Mike! ¡Sigo o hago otro! Jonathan Sigo o hago otro Casi... 10, 18 ¿No pueden jugar a Free Fire? voy a quedar en mi vida me voy a sentar porque hasta ahí va a llegar yo llegué a un poco más a practicarse el maestro está llegando y además pienso que no los puede soltar para qué está el cuerpo para qué sirve el cuerpo adiós 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 por ahí pan de gato por ahí adiós 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 adiós